Hello, boys and girls. ¿Cómo están mis niños? Espero que estén muy bien. How are you today? I'm fine. Muy bien, aquí estamos con una nueva actividad de inglés y acompañada con mi amigo Ollie. Así que junto con él vamos a repasar nuestras normas. Silent, please. Listen to me. And sit down, please. Vamos a tener también nuestros crayon and pencil y vamos a estar bien sentaditos en nuestro chair y nuestra table limpia y ordenada para trabajar nuestras actividades. Ahí está nuestra escalerita para subir, ¿cierto? Y quiere decir que todos podemos intentar trabajar nuestras actividades de la mejor manera posible. No existe el no puedo o no quiero hacerlo, sino que hay que intentar para lograr avanzar peldaño a peldaño hasta conseguir nuestro objetivo. Con ánimo entonces vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a hacer es saludar a nuestro amigo Ollie. Hello, Ollie. Muy bien, nuestro amigo Ollie aquí que nos ayuda a repasar nuestra canción. El objetivo, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a identificar y que vamos a hacer algunas acciones en inglés que están relacionadas con el cuidado de nuestro cuerpo, con nuestra higiene. Para poder nosotros nombrar alguna de ellas en situaciones cotidianas como el estar con nuestra familia. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos las partes del cuerpo, ¿cierto? Sabemos también algunos colores, acciones y los numeritos. Nos vamos a repasar, ¿cierto? Con nuestra flashcard. Arm, arm, arm. Feet, feet, feet. Hands, hands, hands. Head, head. Legs, legs. Run, run. Skip, skip. Hop, hop. Climb, climb. Jump, jump. Turtle, turtle, turtle. Red, red. Blue, blue. Green, green. Orange, orange. Yellow, yellow. Yellow, yellow. Pink, pink. Purple, purple. One, one. Two, two. Three, three. Four, four. Five, five. Ahí estaba entonces todo nuestro vocabulario que hemos repasado durante esta unidad. Y aquí está la canción que a Oli tanto le gusta. Sí, porque puede move your body, puede mover su cuerpo y ustedes lo pueden acompañar. Recuerden que esta canción la vamos a repasar porque más adelante, no ahora, se las voy a pedir, ¿ya? Así que es una buena instancia para repasarla. Así que vamos que Oli nos ayuda. Move your body. Move your body. Move your body. Move it with me. Move your body. One, two, three. Move your head. Move it with me. Move your head. One, two, three. Move your arms. Move them with me. Move your arms. One, two, three. Move your legs. Move them with me. Move your legs. One, two, three. Move your hands. Move them with me. Move your hands. One, two, three. Move your feet. Move them with me. Move your feet. One, two, three. Ya saben, esa es la canción que tenemos que practicar. Muy bien. Ahora, vamos a comentar de lo que se trata la actividad del día de hoy. Son acciones que nos permiten cuidar nuestro cuerpo. Yo puedo cuidar mi cuerpo. Así que ahí está el póster y vamos a ir escuchando algunas de estas acciones. Recuerden que no es necesario que nos apretamos todas. Así que nos familiaricemos con el idioma de inglés, con las palabras, cómo se pronuncian. Y si nos podemos aprender alguna, sería ideal. Comenzamos. I can brush my teeth in the morning and at night. Mmm, ajá. Mmm, mmm. Look at me. I am doing exercise. I can look after my body. I can look after my body too. I am washing my face. I am sleeping. Sleep is important. I am swimming in the pool. Swimming is good exercise. We are washing our hands. We use soap and water to make them clean. I am drinking water. I am drinking water. It's very important to drink water. I am washing my hair. I can look after my body. I can look after my body. I can look after my body. This boy can comb his hair. This girl can brush her teeth. Good girl. Good girl. This boy is washing his hands with soap and water. Look, this boy is washing his hair He is looking after his body Good boy This girl is drinking lots of water This girl is swimming Exercise is good for your body There we have several actions that help our body to be healthy, healthy, healthy What we learned today is some of these actions that help our body to take care of our body Vamos a hacer un juego Y hacer un juego para que ustedes vean que vamos a ir relacionando algunas palabras del vocabulario Sobre las acciones con la imagen que corresponde Listen and choose the correct picture He is doing exercise They are washing their hands She can brush her teeth He is drinking water She is sleeping She is swimming in the pool She is washing her face She is washing her hair Very good Ahí estaba nuestro amigo Oli que nos dijo que lo habíamos hecho muy bien Very good Ve que relacionamos algunas palabritas que nosotros podemos ir escuchando Aquí está la Activity Today ¿Ya? La página 37, 77 Donde ustedes vamos a repasar Aquí hay una niña Vamos a hacer como que cada uno de estos personajes Somos nosotros mismos ¿Ya? Entonces ella dice I brush my teeth Yo cepillo mis dientes ¿Con qué cepillarás sus dientes? With the toothbrush Con el cepillo Aquí está Entonces I brush my teeth With the toothbrush ¿Qué vamos a hacer nosotros? Con un lápiz de color Vamos a unir la línea punteada Hasta el implemento que necesita para cepillar sus dientes I brush my teeth ¿Ok? Ahora ¿Qué está haciendo esta niña? Imaginemos que somos nosotros I comb my hair Está peinando su pelo Her es una palabra que no habíamos visto anteriormente Que significa pelo Y with the ¿Con qué? With the comb Con la peinera Entonces ustedes van a unir Con otro lápiz de color distinto Hasta llegar a la peinera Veamos la siguiente imagen ¿Qué están haciendo este personaje? I wash my hands Yo estoy lavando mis manos With the soap and water Está lavándoselas con jabón y el agüita Entonces ustedes ¿Qué van a hacer? Unir esta imagen con el The soap Con el jabón Y por último I wash my head Que está lavando su cabeza Su cabeza With shampoo Con el shampoo Entonces van a unir las imágenes que correspondan ¿Ok? Aquí teníamos más imágenes Pero nosotros nos vamos a enfocar Solo en esas cuatro que les mostré Que estaría relacionada con esto ¿Cierto? Wash my teeth Exercise Watch my face Sleeping Swim Watch my hands Drinking water And Watch my head ¿Ok? Ahora vamos La parte de atrás de esta actividad Tiene the numbers Que siempre nos sirve repasarlo Repasar su escritura Así que solamente tienen que Repasar la línea punteada Para poder ir practicando El vocabulario de la unidad Son las partes del cuerpo Y algunas de las acciones Van ustedes a confeccionar Estas tarjetas Estas flashcards Tienen que recortarlas Pintarlas Y luego las pegan En algún cartoncito más grueso O una cartulina Para que así les quede más firme Para poder practicar con ellas Body Arm Feet Head Legs Hand Run Skip Hop Climb Jump Ahí está todo el vocabulario Está con la pronunciation Ok Y la metacognición Como siempre Que aprendí Como lo hicieron Y eso lo recortan Y pegan Debajito de los números Que tenemos el espacio Para poder hacerlo Recuerden Este es un desafío ¿Ya? No tienen que No todos tienen la obligación De hacerlo Pero el que si quiera Puede practicar Alguna de estas Cuando se vaya Por ejemplo A lavar los dientes Después de comer O cuando se levantan Y va a decir I brush my teeth Yo cepillo mis dientes O I comb my hair Yo cepillo mi pelo O puede ser también I brush my hands O I brush my head Estas son Cuatro acciones Que ayudan a cuidar Nuestro cuerpo Las vamos a repasar En otra oportunidad Para que así Alguno de ustedes Pueda aprender Esto es un desafío Adicional ¿Ya? Que estén muy bien Cuídense Pero antes Tenemos que despedirnos De Oli Con su canción Un besito Cuídense mucho Los quiero Cuídense mucho